de que me ha validado aquí me aparece que tengo un servicio contratado con ellos aunque sea gratuito y aquí vemos que está activo la vez pasada pues si recuerdan aparecía pendiente hacemos un clic aquí y nos va a llevar al área de cliente que básicamente es un panel de administración del hosting te vamos a conocerlo un poco bueno aquí hay una serie de elementos por ejemplo lo relacionado con la cuenta que tenemos aplicaciones para crear bases de datos para administrar archivos si quieres subir archivos al hosting lo puede hacer por acá aquí para crear cuentas ftp bueno aquí tenemos la parte de email y podemos crear emails basados en nuestro en nuestro dominio que nos asignaron pero podemos crear cuentas de email y bueno aquí tenemos el que vamos a trabajar la idea de ahora es instalar wordpress en en este servidor entonces vamos a decirle aquí en direct admin hacemos un clic y esperamos que nos haga un redireccionamiento listo ya estamos ahora si dentro del panel de administración del servidor para poder instalar aplicaciones entonces bueno aquí otra serie de elementos muy parecidos a lo que es que la base está en la base de datos administrador del correo electrónico aquí podemos crear los correos electrónicos ya ha dicho listas que más algo importante el administrador de archivos para subir los archivos otra característica ahí para algunos framework y este que está aquí es el que nos interesa miren vamos a hacer un clic aquí y nos va a llevar a una gama de software que están instalados que están listos para instalar, miren todo lo que nos permite instalar, estas son categorías apenas entonces por ejemplo si usted quiere instalar un bloc, buscamos esta blocs, aquí esta blocs y nos muestra todos los tipos de blocs que vamos a usar, nosotros vamos a usar el más básico, bueno no el más básico el más común, entonces vamos a decir Wordpress, hacemos un clic en Wordpress y nos aparece acá nos pide qué tipo de instalación rápida o personalizada, vamos a coger personalizada nos pregunta qué versión, pues bueno vamos a tomar la última versión, me dice dónde lo deseas instalar en este caso voy a instalarlo en la ruta por defecto, aquí está, este es mi dominio eduinortijeraso.acu.ma, bueno esto lo podemos cambiar, podemos poner el nombre del sitio o podemos colocar aquí la descripción también del sitio, eso es opcional porque se puede cambiar después y lo vamos a ver en un video posterior a esto, aquí nombre de usuario, vamos a poner mi nombre de usuario y password del administrador, repito uno que no se les olvide, pueden ocultarlo aquí o activarlo aquí y aquí un correo donde le llegue la información, en este caso yo voy a usar el mismo correo que usé para registrarme y me va a llegar una información allí de todo lo que se instaló e incluso las URL, el idioma bueno ahí podemos escoger el idioma que deseemos bueno aquí hay unas opciones avanzadas que no vamos a entrar en mayor detalle porque todo lo que está aquí está perfecto así que no nos vamos a estresar con eso y viene la parte divertida que es escoger el tema bueno aquí hay un montón de temas, bueno ya te tocaría a ti revisar todo, aquí puedes darle siguiente y aparecerán más y seguirán apareciendo más, yo voy a tomar por defecto este que está acá que es el primero Edu Expert le digo acá, ah bueno vamos a copiar acá también el correo, al final me dice el email de la instalación vamos a pegarlo aquí y le digo instalar y va a durar de 2 a 3 minutos así que vamos a tener un poco de paciencia acá en el video lo vamos a dejar completo para que puedan ver realmente en tiempo real cuánto demora porque si te demora más de 3 minutos realmente ya hay un problema, bien sea con el internet que estás usando o con el servidor de momento esto no creo que demore demasiado, esperemos un instante como ven miren que fue súper rápido, no hubo, no se detuvo el video entonces aquí ya tenemos, esta información nos llegó al correo, si no estamos mal por aquí debe estar aquí, vamos a ver, miren, detalles de la instalación, ahí sigue un nuevo Wordpress y te envía toda la información de la base de datos que se instalaron, bueno obviamente no te muestro el password o te manda lo mismo que tenemos aquí en este momento, esta es la dirección que podemos usar para ver la instalación de Wordpress, mirenlo ya debe estar funcionando, ahí está, miren esto es lo que les decía MyBlog es el nombre del sitio y MyWordpressBlog era la descripción, bueno eso lo vamos a cambiar después y miren que aquí ya tenemos instalado nuestro blog para empezar a trabajar y aquí tenemos la URL administrativa también está en el correo, mirenlo, URL administrativa y es donde nos dice, bueno esto también lo podemos hacer acá pero nos permite ingresar directamente para cambiar la configuración de esta página que lo vamos a ver en otros videitos que van a ver en el canal pero hasta el momento ya aquí tenemos miren todos los cambios, pero ahí como para dejarles un abre boca vamos a, aquí tiene que haber una primera entrada un hello world, así que lo vamos a ver en entradas y ahí está el hello world, la voy a editar para que vean que se modifica, esto lo vamos a ver detalladamente en el siguiente video porque esto se ha hecho un poco largo y no quiero aburrirlos, entonces vamos a ver rápidamente aquí está el hello world, entonces vamos a ver ahí está, suscríbanse al canal, le digo actualizar, si me voy aquí le digo actualizar a la página, ahí está, suscríbanse al canal, bueno, ya con esto terminamos espero les haya gustado, les agradezco que por favor se suscriban al canal, le den me gusta el video, lo compartan y si tienen dudas por favor me dejan ahí en los comentarios las preguntas que yo siempre respondo y también los invito ya para finalizar los estoy invitando a que se suscriban a la página mi fanpage en facebook para que también estén al día ya con los videos, hay otro montón de videos interesantes allá entonces los invito a que ahí en el primer comentario y en la descripción aparecen los enlaces de interés para ustedes, nos vemos